Esta película, una de las más insólitas que se hayan rodado nunca, contiene escenas que, bajo ningún concepto, deben ser vistas por gente con problemas cardíacos o por quien se altere con facilidad. Le recomendamos encarecidamente que si ese es su caso o si va acompañado por un niño de corta edad e influenciable, usted y el menor abandonen la sala. ¡Suscríbete al canal! 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 Roma era la ciudad más grande y hermosa del mundo antiguo. Sin embargo, la magnífica fachada del imperio no podía ocultar el germen de la decadencia, una economía con una dependencia malsana de los esclavos y la desigualdad entre ricos y pobres. Tras el esplendor del foro había inmensos barrios de chabolas. Escapar de esos barrios era difícil porque había pocos empleos disponibles y prácticamente ninguno para los trabajadores no especializados. Para evitar tentaciones y mantener entretenidos a los ciudadanos desocupados, se organizaron frecuentes juegos y espectáculos pagados con fondos públicos. Al principio, sólo se subvencionaban las carreras de cuadrigas, pero bajo el mandato de Trajano se volvieron muy populares unos brutales combates a muerte. Anteriormente, en Roma, los representantes elegidos ejercían el poder, pero ahora todas las funciones de gobierno habían sido absorbidas por el emperador, que estaba por encima de la ley y gobernaba por decreto. Resulta asombroso que un pueblo tan civilizado como el romano, que gozaba del sistema legal más humano jamás concebido, pudiera tolerar tal vulneración de esos derechos. Este desequilibrio y la irresponsable conducta de los funcionarios públicos se convertirían con el tiempo en los motivos principales de la decadencia de Roma. Me pregunto qué pensarán las civilizaciones futuras de nuestra sociedad. ¿Nos juzgarán por esto? ¿O nos juzgarán por esto? ¿Ves el coche del sheriff? Sí, ahí viene el sheriff, en el primer coche. Sí. Ahí está. Tres, cuatro, cinco, seis... Siete. Pásame el teléfono. Está ahí. Está en el sofá, en el sofá. Vale. No puedo acercarme más. No te quedes delante de la puerta, papá. Apártate. Hola, sheriff, soy Robert Lou, estoy en la casa. Intentan forzar la puerta, papá. Somos cuatro dentro de la casa. Están forzando la puerta. No nos resistiremos, pero tiene que entrar solo. Estamos cuatro personas dentro. Papá, no te quedes delante de la puerta, no. Leo, otro testigo, digan sus nombres. Soy David Phillips, Chris Collins. Yo soy otra Elena. Y esto es América. Sí. Es América, señoras y señores, lo que están viendo aquí. Soy el sheriff. Sí, lo sabemos. Bien. Tienen que salir, por favor. Dale. No podemos actuar así, como si esto estuviera bien. Esto es nuevo. Es la primera vez que tapian una casa tras desahuciar a los ocupantes y tirar sus muebles a la basura. Quieren que sepamos que se están poniendo firmes. Tapiar la casa de una persona. Esta era la casa de mi familia, la de mis padres. He vivido aquí 41 años. Es la única casa en la que he vivido y siempre, siempre será mi casa, pase lo que pase. Solo soy carpintero. Sí, claro, ya. Ya se van, Sandra. Deja que se vayan. Vale, es carpintero. ¿Y qué? Solo soy eso. Si la gente pagara sus facturas, no la echarían. Se van, deja que se vayan. Pues la gente paga sus facturas y aún así la echan. ¿Qué le podría pasar a usted? Las inmobiliarias están echando a la gente de su casa. No me alegro, pero es mi trabajo. Yo solo le digo que puede elegir hacer otra cosa. Es lo único que decimos. Solo decimos eso. Eso no es motivo. Eso no es motivo para que la gente se enfate. Pueden salir mal parados. No vamos a salir mal parados. ¿Te está amenazándonos? Te vas a enterar. A lo mejor el que sale mal parado eres tú. Tiene que haber como una especie de rebelión de la gente que no tiene nada contra la que lo tiene todo. No lo entiendo. Ya no hay clase media. Hay gente que lo tiene todo y gente que no tiene nada. Tenemos que sacar las cosas de la casa, meterlas en cajas y marcharnos en un plazo de 30 días, aunque no tengamos a dónde ir. Nosotros diseñamos esta casa. El terreno pertenecía a mi familia. Así que con esto pierdo parte de mi herencia. ¿Por qué le hacen esto a gente que trabaja duro? ¿Por qué se lo quitan todo? Se lo quitan todo. Somos trabajadores de clase media, que intentan ganarse la vida. Bueno, la ropa ya está. Que solo intentan sobrevivir. Mi vieja brownie. Mi pistola. La pistola de mi padre. Mi pistola. Soy el Sherry. Se suponía que eran 30 días. Tengo 30 días para sacar mis cosas. Es lo que ese hombre me dijo. No. ¿Qué? Está previsto para hoy. Pero es que... La orden dice que debemos ejecutar el desahucio hoy a las 9 de la mañana. Ah, por Dios. También está sorprendido. La casa ya no es nuestra. El policía me ha dicho que ya está vendida a otro, así que... Ya no somos los propietarios, lo son otros. Esto es el capitalismo. Un sistema de toma y daca. Más bien, de toma. Lo único que no sabíamos era cuándo comenzaría la revuelta. Todo. Lo hemos intentado todo. Menos robar un banco. Mire, a lo mejor lo hago, ¿sabe? Sería una buena manera de recuperar nuestro dinero. A mí me lo han hecho. Debería poder hacerles lo mismo. Este es mi segundo Hyundai Sonata. Tal vez me compre otro coche el año próximo, quizá otro Sonata. Pero los coches no me interesan. Si puedo hacerme con un piso por el precio de un Mercedes o un Bentley, yo encantado. Les presento a Peter Zalewski, un nuevo genio inmobiliario de Florida. ¿Vamos? A su agencia la ha llamado los buitres de los pisos. Esta es una buena señal, la notificación final de desahucio. Como ve, esta persona ya ha sido expulsada por la policía. Bienvenido. Peter trata exclusivamente con gente que compra pisos embargados y luego los revende con beneficios. Son unos 80 metros cuadrados. Se compró por 250.000. En su mayoría, la gente que representamos es la única que ahora puede permitirse comprar. En el mercado hoy está a 66.000 dólares. Son básicamente oportunistas, gente sin compasión ni sensibilidad. Solo les interesa el dinero, pagan al contado y jamás se apiadarán de un vendedor, sea cual sea su situación. La gente suele preguntarme, ¿qué es 25 centavos por dólar? Pues es a lo que le va a salir. Los buitres son oportunistas que se presentan y limpian un cadáver. Injieren tal cantidad de microbios que acaban vomitando y eso lleva a un proceso de limpieza. Los buitres no matan, limpian. ¿Qué banco desea? ¿El Bank of America? Entramos en una base de datos y ¡pum! Ya está. Sí, tenemos 3.400 embargos pedidos por el Bank of America. Es genial. Los datos que recogemos nos informan sobre lo que ocurre en el campo de batalla. Como los aviones espía que sobrevuelan un campo de batalla en Afganistán, en Pakistán o en Irak. El precio que pide es 355.000 e insisto, fue comprada por 840.000, una pequeña rebaja. Tendrá una casa de dos plantas. Nuestra gente utiliza esos datos para intentar obtener gangas. Lo hacemos de forma ética y legal, pero al precio más bajo. Es lo que se hace ahora. Mire ahí, mire ese tejado. Ha desaparecido por completo, pero llevamos cinco años sin ningún huracán. Bienvenido a la crisis inmobiliaria de Miami. Esto es el capitalismo y por eso tener información es tan vital. Entramos, les informamos y si les gusta, ya sabe. ¡Pum! Mire por la ventana, fíjese. Parece que en la casa del lado hubo un incendio. Esto es capitalismo puro y duro. Se ven restos de un incendio. ¿Lo provocaría alguien que vivía en ella o un ocupa? Vaya. Todo el mundo está deseando aprovecharse del infortunio ajeno. Bueno, alguien me preguntó en qué me diferencio de un buitre. Le dije, muy sencillo, yo no me vomito encima. Nuestro tema de hoy es, ¿qué es el capitalismo? ¿El capitalismo? ¿Por qué hay que cuestionarlo? ¿No nos ha aportado el nivel de vida más alto del mundo? Somos libres de enriquecernos, de ir tirando o de fracasar. El capitalismo es eso, un sistema de libre empresa. ¿Y qué significa el sistema de libre empresa? Fui a ver a mi amigo Wally Sean, dramaturgo y ocasionalmente actor. ¡Es inconcebible! ¡Anda, dámela! Pero Wally también ha estudiado historia y política e incluso algo de fundamentos de economía. Lo de libre empresa es una expresión que debería evocar una ciudad pequeña con diferentes tiendas y el dueño de la mejor tienda es el que tiene más clientes. Esa es la base del sistema capitalista. El beneficio, hacer negocios para ganar dinero. Inicialmente, el capitalismo era un método astuto que permitía a la sociedad elegir qué productos quería que se fabricaran. ¿Para qué lo utilizas? ¿Para qué lo utilizas? El objetivo de la vida es que, si tienes cosas, podrás conseguir más con facilidad. Con mucha rapidez, un tío puede tener cinco veces más cosas que los demás. Libre empresa. Competencia. Beneficios. Mi padre, que trabajaba en una cadena de montaje en General Motors, compró y pagó nuestra casa antes de que yo acabara el parvulario. Cambiábamos de coche cada tres años. Íbamos a Nueva York cada dos años. Ese soy yo en Wall Street. Y ahí estoy yo rodando mi primera película durante la Exposición Universal. Íbamos a escuelas católicas. Vivíamos bien. Si el capitalismo era eso, me encantaba. Y a los demás también. Durante esos años, mucha gente se enriqueció y el tope impositivo era del 90%. ¿El 90%? Sí. Pero aún así vivían como Bogar y Bacal. ¿Y qué hicimos con todo su dinero? Construimos presas, puentes, autopistas, escuelas, hospitales. Incluso enviamos a un hombre a la luna. Las cosas parecían ir por buen camino. Papá tenía un buen trabajo y mamá podía trabajar si quería, pero no era necesario. Las familias de clase media vivían con un solo sueldo. La empresa o el sindicato nos daba cobertura médica y dental gratuita. Los jóvenes podían ir a la universidad sin tener que pedir un préstamo al banco. Papá tenía cuatro semanas de vacaciones pagadas en verano. La mayoría de la gente tenía una cuenta de ahorros y pocas deudas. Y papá apartaba dinero para la pensión donde nadie pudiera tocarlo. Estaría esperándole cuando se jubilara. Conseguimos todo eso porque nuestros principales competidores industriales habían sido reducidos a cenizas. Esto era la industria alemana del automóvil. Y esto, la japonesa. Es fácil ocupar el primer puesto cuando no tienes competencia. Sí, por supuesto, no todo era perfecto. No nos importaba tener que soportar un poco de esto o de esto otro. Con tal de pertenecer a la clase media. Y que nuestros hijos vivieran todavía mejor que nosotros. Nos parecía un buen negocio. El capitalismo. Jamás tuvo nadie nada mejor. Y de pronto, en plena historia de amor con el capitalismo. La película del domingo por la noche, El jugador, continuará sin interrupciones después de esta noticia de última hora. Estamos en un momento decisivo de nuestra historia. Llegó el pájaro de mal agüero. Muchos de nosotros tendemos a la falta de moderación en el consumo. Nuestra identidad ya no se define por lo que hacemos. Sino por lo que poseemos. Este no es un mensaje ni agradable ni reconfortante. Pero es la realidad. Y es una advertencia. Oh, qué agua fiestas. Ya era hora de que llegara un nuevo sheriff. Uno que actuara como un presidente. Él sabía tratar con los obreros que buscaban sueldos mejores. De acuerdo, señor. Usted gana. O con esas feministas siempre exigiendo la igualdad de derechos. Eso lo arreglo yo en un pispás. Un hombre que sabía cómo actuar. Ronald Reagan. Procedente de las películas de serie B, se convirtió en el portavoz corporativo más famoso de los años 50. Este es un modelo de transistor. Muy ligero y que cabe en el bolsillo. El limpiamano sin agua boracho es un verdadero limpiador. Él había encontrado su vocación y Wall Street a su hombre. Los bancos y las empresas tenían un plan sencillo. Reconstruir América para servirse de ella. Pero para lograrlo, tenían que elegir a uno de sus portavoces como presidente. Y eso es lo que hicimos el 4 de noviembre de 1980. Y juro solemnemente que ejerceré con fidelidad el cargo de presidente de los Estados Unidos. Fue un momento histórico, ya que a partir de entonces, la América empresarial y Wall Street se hicieron prácticamente con el poder. ¿Ven el que está junto al presidente? ¿Ese que parece un mayordomo? Se llamaba Don Regan, el presidente de Merrill Lynch, la compañía de corretaje más rica y poderosa del mundo. Se hizo con un puesto clave de secretario del Tesoro para promulgar las reducciones de impuestos que pedían los ricos. Don Regan se convirtió luego en jefe de gabinete de la Casa Blanca cuando empezó el declive del presidente. El presidente debería tener lo que tienen 43 gobernadores, el derecho de veto discrecional. Y más rápido. ¿Quién puede decirle al presidente que vaya más rápido? El hombre de Merrill Lynch, ¿quién si no? En Estados Unidos las cosas jamás volverían a ser iguales. Ahora el país pasaría a ser dirigido como una empresa. Vamos a soltar al toro. Y cuatro años después, cuando Regan se presentó a la reelección, la nación era toda sonrisas y comentarios felices. Creo que a la larga estaremos mejor. Estamos yendo a mejor y las fábricas están trabajando más que antes. Volvemos a estar arriba. En realidad lo que Regan presidía era el desmantelamiento sistemático de nuestra infraestructura industrial. Aquello no se hizo para ahorrar dinero o seguir siendo competitivos, dado que las empresas presentaban ya beneficios récords de miles de millones. No, se hacía para obtener beneficios a corto plazo. Y para destruir los sindicatos, millones de personas se quedaron sin trabajo. El resto tuvo que trabajar dos veces más. Pero los salarios permanecieron congelados. A los más ricos, les redujeron un 50% el tipo del IRPF. En lugar de pagarnos sueldos decentes, nos animaron a pedir préstamos hasta que el endeudamiento familiar casi llegó al 100% del PIB. Se disparó el número de personas en quiebra. Nos pareció necesario encarcelar a millones de ciudadanos. Se disparó la venta de antidepresivos. La avaricia de los seguros médicos hizo subir de manera vertiginosa el coste de la asistencia sanitaria. Todo esto fue una gran noticia para la bolsa. Y para los altos ejecutivos estadounidenses. El 50% de la población de Flynn recibía subsidios del gobierno. A finales del mandato de Reagan, hice mi primera película, que trataba de lo que ocurría en el país, y sobre todo en mi ciudad natal, Flynn, en Michigan, cuna de General Motors. General Motors contabilizaba unos beneficios de más de 4.000 millones de dólares mientras destruía decenas de miles de puestos de trabajo. Fui a ver al líder del grupo de presión de General Motors en Flynn, el señor Tom Kaye, para pedirle explicaciones. No le beneficiaría a nadie que General Motors quebrara. Debemos tomar las medidas necesarias para seguir siendo competitivos en la situación económica actual. ¿Aunque eso signifique eliminar 18.000 empleos? Aunque signifique eliminar 20.000 empleos. ¿Incluso 30.000? Los que sea. ¿Y si hubiera que eliminar todos los empleos de Flynn? Podría ocurrir. Y ocurrió. Fueron eliminados casi todos los puestos de trabajo y General Motors se declaró en quiebra. Lo más preocupante era que el resto del país se iba pareciendo más y más a Flynn, Michigan. Pero algunas ciudades seguían estando orgullosas de su grandeza. ¡Suscríbete! 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 Si no me dejan entrar, ¿cómo voy a conseguirla? Tienen razón, las quiebras son dolorosas. Durante 35 años, General Motors ganó más dinero que ninguna otra empresa. Pero, con el tiempo, Alemania y Japón reconstruyeron su industria automovilística y fabricaron vehículos más seguros que los nuestros, de consumo más eficiente y que casi nunca o nunca se averiaban. En Alemania, los sindicatos ayudan a elegir y despedir al Consejo de Administración. Los empleados opinan sobre las decisiones. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que esos países y sus políticos intentaran imitar a su manera a Estados Unidos. ¿Dónde estamos ahora exactamente? El día que General Motors se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras, fui con mi padre a visitar la fábrica de bujías Aze, donde él había trabajado más de 30 años. Entonces trabajabas justo ahí. Tenías que subir, había una rampa por la que subías justo detrás de eso. Justo detrás de ese terreno y la fábrica ocupaba todo aquello. Todo el complejo tenía como tres kilómetros de largo. Recuerdo que mamá nos traía aquí a recogerte todos los días a las dos y media. Tú salías exactamente por ahí. Te esperábamos en el coche y te veíamos bajar por la rampa. Ah, sí, sí. Siempre nos hacía ilusión verte llegar. He trabajado aquí 33 años y medio. ¿33 años y medio? Sí. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de cuando trabajabas aquí? Mi mejor recuerdo, creo que la gente. Formábamos una buena pandilla. ¿Te gustaba la gente con la que trabajabas? Sí. Era un buen lugar para trabajar. Me gustaba. Pero me da pena ver esto así. Poco antes de la Navidad de 2008, Puertas y Ventanas Republic de Chicago, Illinois, despidió de pronto a todos sus trabajadores indicados. Más de 250 personas. Solo les dieron tres días de preaviso. El Bank of America había cancelado su línea de crédito y los empleados no cobraban el dinero que les debían. Mi vida gira en torno a este trabajo. Vivo en función de mis obligaciones hacia mi trabajo, ¿sabe? Y no solo yo, también todos los trabajadores de aquí. Damos mucho más de lo que Republic espera de nosotros. Y, a fin de cuentas, a Republic le traemos sin cuidado. Hemos sabido que cerrarán la planta el martes. No merecemos este trato, ¿sabe? Me duele, de verdad. Porque, como he dicho antes, esta es mi segunda familia. Ha sido muy duro, realmente muy duro. Les echaré a todos de menos, ¿sabe? Les echaré de menos. Y no creo que nadie en este mundo merezca lo que nos están haciendo. Escenas como estas se repetían por todo el país. Y a nadie parecía importar. Sam, busy, Sam, busy, Sam, busy, Sam. El presidente disfrutaba de su último año en el cargo. Pero cuando la economía empezó a derrumbarse, decidió que era hora de mencionar la palabra que empieza por C. El capitalismo es el mejor sistema jamás diseñado. ¿El capitalismo es mejor que el cristianismo? Hay voces de la izquierda y la derecha que identifican el sistema de libre mercado con la avaricia, la explotación y el fracaso. ¿Avaricia? ¿Explotación? ¿Fracaso? Continúe, le escuche. El capitalismo ofrece a las personas la libertad de elegir dónde trabajar y qué hacer. Pat Andrews está buscando trabajo. Todas las mañanas mira los clasificados en vano. Aquí no hay nada. No voy a ser bailarina en un club para hombres. La posibilidad de comprar o vender los productos que deseen. Don Rendon ha evitado los despidos en su compañía de letreros de Stockton, California, porque este cartel, con esta palabra, constituye el 50% de su facturación. Para quienes buscan justicia social y dignidad, la economía de libre mercado es el camino a seguir. Para los que buscaban justicia en Pensilvania, el libre mercado era sin duda el camino. Wilkes-Barre, Pensilvania, tiene una de las tasas más altas del estado de jóvenes recluidos en centros de menores. Tal vez sea porque aquí el pueblo recurre al capitalismo para meter en cintura a los jóvenes problemáticos. El condado contrató una empresa privada con un nombre muy bonito. Ayuda a la Infancia de Pensilvania. La dirigían dos hombres de negocios. Uno de ellos era Robert Powell, abogado y empresario. Su buen amigo, el juez Conahan, cerró el centro de menores público y se aseguró de que Ayuda a la Infancia construyera un nuevo centro privado con un coste de 8 millones de dólares y se lo arrendara al condado por la módica cantidad de 58 millones de dólares. Vamos a conocer a algunos jóvenes delincuentes de Wilkes-Barre. Maggie fumó marihuana en una fiesta del instituto. A esa edad era muy rebelde. Matt discutió en la mesa durante la cena. Le lancé un pedazo de filete al novio de mi madre. Jamie se peleó en un centro comercial con su mejor amiga. Di por hecho que nuestra amistad se había acabado. Y Hillary hizo una página en MySpace en la que se burlaba de la subdirectora porque era dura y no tenía sentido del humor. Escribí cosas estúpidas de adolescente de 14 años. La subdirectora llamó a la policía. Todos comparecieron ante el amable juez Mark Chiavarela. Esos chicos iban a aprender su primera lección de capitalismo americano. El tiempo es oro. Mucho oro. Comparecí ante el tribunal, ante el juez Chiavarela, y no estuve ni cuatro minutos. Solo estuve ante él unos dos minutos. Lo primero que el juez Chiavarela me dijo fue ¿Por qué crees que puedes hacer todas esas gilipolleces? Sé que en su interior ya pensaba, voy a encerrar a este niñato, pase lo que pase. Ni siquiera me miró. No tenía la menor oportunidad. Antes que yo, pasaron unos seis chavales. Todos los jóvenes que Chiavarela juzgó ese día, fuera cual fuera el cargo, fueron condenados. Aunque Wilkes Berry está en los Estados Unidos de América, aquí el capitalismo venció a la democracia. Robert Powell, uno de los propietarios de Ayuda a la Infancia, hizo un trato comercial con los jueces Conahan y Chiavarela. El juez Chiavarela aumentó su número de condenas. Enviaron a muchos de esos chicos al centro de detención privado con ánimo de lucro a Ayuda a la Infancia. Por sus esfuerzos, los jueces recibieron más de 2.600.000 dólares. Los propietarios de Ayuda a la Infancia cobraron decenas de millones de dólares de los contribuyentes del condado. ¿Y a dónde fue Powell para disfrutar de todo ese dinero? A su avión privado y a su yate. El justicia verdadera. 6.500 niños fueron condenados injustamente. Fue un buen negocio mientras duró. Dos jueces del condado de Lusser tienen serios problemas con la ley e irán a la cárcel. Algunos niños fueron encerrados a pesar de la oposición de sus agentes de libertad vigilada. Ahí dentro pierdes la noción del tiempo y del día en que vives. No recordaba qué día era. Se suponía que iban a ser, creo que dos meses, y los dos meses se convirtieron en nueve. En un principio dictaminó de tres a seis meses, pero no sé por qué acabé pasando allí once meses y medio sin comparecer ante el juez para la prolongación de la pena. Ayuda a la infancia, pagaba a los jueces para que llenaran sus celdas y los empleados decidían cuándo un niño estaba suficientemente rehabilitado. ¿Tiene sentido? Cuando un gobierno delega en una empresa privada con ánimo de lucro los servicios que le competen, ¿qué se puede esperar? Me siento como un objeto que utilizaron para enriquecerse y que luego desecharon. Intento centrarme en mis clases de vuelo y en preparar mi futuro para dejar todo eso atrás, olvidarlo de una vez. Durante el juicio yo no controlaba nada, pero cuando vuelo, todo depende de mí. Yo tomo las decisiones. Controlo yo. A Mike le encanta volar y quiere ser piloto. Si lo consigue, aprenderá su segunda lección de capitalismo. Que en Estados Unidos a veces es preferible trabajar en un McDonald's. ¿Se acuerdan de Sally? El comandante Schallenberger, que acuatizó un Airbus en el río Hudson y salvó la vida de 150 pasajeros. Un verdadero héroe americano. Conoció al alcalde, asistió al discurso del presidente, incluso le invitaron a la Super Bowl. Y luego fue al Congreso. Volar ha sido la pasión de mi vida. Pero aunque amo mi profesión, no me gusta lo que le ha pasado. Sé por experiencia propia que mi decisión de seguir ejerciéndola nos ha perjudicado económicamente a mi familia y a mí. Mi sueldo se ha reducido un 40%. Mi pensión, como la mayoría de las pensiones de las líneas aéreas, ha sido cancelada. Así que, por favor, no piensen que exagero cuando digo que no conozco a ningún piloto profesional de líneas aéreas que quiera que sus hijos sigan sus pasos. Vaya, Sally, con eso has vaciado la sala. No creo que los congresistas quisieran oír esas cosas. Les gusta verte como héroe. La experiencia actual y la capacidad de los pilotos profesionales de nuestro país provienen de inversiones realizadas hace años, cuando éramos capaces de atraer a gente con talento y ambición. ¿Cuánto ganaba cuando empezó? Gané 19.000 dólares el primer año y me lo subieron a unos 22.000 o 23.000 el segundo año. El año pasado, mi salario bruto fue de 17.600 dólares. Tenemos un chiste para cuando la compañía contrata a un piloto nuevo. Le dicen, por favor, no se apunte a recibir vales de comida llevando nuestro uniforme. No sé ustedes, pero a mí me gustaría que el piloto que me lleva a 9.200 metros de altura estuviera bien pagado y que no esté sentado en la cabina revolviendo debajo del asiento buscando calderilla. Tuve que recurrir a los vales de comida durante cuatro meses. ¿Recurrió a los vales? Sí. ¿Y seguía pilotando un avión? Sí, con mi tarjeta para comprar comida. La señora del banco de alimentos, cuando le dije que era piloto, no pestañeó, pero yo sabía que no me creía. ¿Cómo se las arregla? ¿Cómo compra cosas que...? Hacía la compra con la tarjeta de crédito antes de tener vales. ¿Compraba? ¿En serio? Tengo una deuda de 10.000 dólares en las tarjetas de crédito. Sí, en cosas de primera necesidad, no para una tele de pantalla gigante o un equipo de música, solo lo imprescindible. Ya, para comprar alimentos y seguir tirando. Sí. ¿Debe algún préstamo para estudios? Sí. ¿Cuánto debe? El mío es de unos 80.000. Pedí uno de 100.000 dólares. Un préstamo para estudiantes. Y para cuando lo cancele a este ritmo, probablemente me costará más de medio millón con los intereses, las comisiones y los recargos. En fin, prefiero no pensar demasiado en eso porque es una cantidad apabullante. Me deprime pensar en la profesión que he elegido cuando veo lo mucho que debo y lo poco que gano. ¿Ha tenido que buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes? Además, paseo perros. Y también distribuyo zumos Monavis. Conozco pilotos que donan plasma para sacar un dinero extra. ¿Quiere decir que donan sangre? Sí, donan... ¿Para ganarse un dinero extra, aunque sean pilotos de línea? Sí. Donan su plasma. La sangre la recuperan, pero les pagan por el plasma. Ah, entiendo. Les sacan la sangre y extraen el plasma. Y les reinyectan la sangre. Te devuelven la sangre. Ah, entonces no es tan maltrato. Los pilotos siguen volando únicamente porque les encanta, y la dirección se aprovecha de eso. Las grandes compañías aéreas han conseguido subcontratar numerosos vuelos a compañías regionales, básicamente para debilitar a los sindicatos. No se pueden reducir costes año tras año sin comprometer la seguridad. Y el 12 de febrero de 2009, aproximadamente a las 10 y cuarto de la noche, el vuelo de conexión de Continental 3407 inició su descenso al aeropuerto de Búfalo. Operador, comunicamos desde tierra. O la policía estatal o el departamento del sheriff deben averiguar si hay algo en tierra. La nave estaba a 8 kilómetros y de repente ya no contesta. Lo único que puedo decir es que el avión está en pantalla y no tenemos comunicación. Nadie sobrevivió al accidente y 50 personas perdieron la vida. Los medios de comunicación se centraron en la actuación de los pilotos. El comandante Marvin Reslow y la piloto Shaw charlaban sobre sus carreras. Carreras era un eufemismo. En realidad de lo que hablaban los pilotos era de lo poco que les pagaban y del exceso de trabajo. En los medios de comunicación no se habló de un sistema económico que permite que un piloto cobre menos que el encargado de un restaurante de comida rápida. La piloto Shaw ganaba entre 16.000 y 20.000 dólares al año e incluso tuvo que buscarse un segundo empleo. Su segundo empleo era el de camarera de una cafetería. ¿Cómo se permite a estas compañías hacer cosas así? Supongo que es la ventaja del capitalismo. No, puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, beneficiarte con la muerte de un empleado. Cariño, no se abrirá tan fácilmente. Probemos con esto. Esta es Irma Johnson. Dan, el marido de Irma, era un mando medio de Amagi Bank en Houston. ¿Quieres sentarlo tú? No, no sé hacerlo. Dan murió recientemente de cáncer dejando a Irma y a sus dos hijos. Lo que Irma no sabía es que Amagi había contratado un seguro de vida a nombre de Dan. El banco, generosamente, se había autonombrado beneficiario en el caso de que Dan muriera. La compañía de seguros informó a Irma por equivocación de que Amagi Bank había recibido un cheque por valor de un millón y medio de dólares pocas semanas después de la muerte de Dan. Benji, gracias por ayudarme. Nunca me lo habían dicho y quería saber por qué le habían hecho un seguro de vida. ¿Usted no sabía nada? No. Y ellos mismos se nombraron beneficiarios. Sí. ¿Así que la muerte de su marido les hizo ganar millón y medio de dólares? Solo sé que no está bien que intenten ganar dinero con la muerte de mi marido. Cuando me enteré de lo que pasaba, no me lo podía creer. Es muy doloroso. Lo siento muchísimo. Es muy doloroso y yo quería respuestas. Irma contactó con Michael Denmeyers, un abogado local que ya había estado investigando ese tipo de seguros que las empresas hacían a sus empleados. Normalmente, la finalidad de un seguro de vida es protegerse ante la muerte de un ser querido o de quien mantiene a la familia y no deseas que esa persona muera. Pero con esas pólizas, las empresas que las contratan desean que los empleados mueran de acuerdo con las concepciones de la póliza. Para la empresa eres más valioso muerto que vivo. American Greetings, RR Donnelly & Sons y Procter & Gamble son compañías con problemas de mortalidad. La mortalidad en estos casos es la mitad de la prevista. Los clientes están al corriente de este problema. Aquí, el agente de seguros se queja de que no mueren suficientes empleados y, por consiguiente, los beneficios de la inversión no cuadran con las previsiones. El agente afirma aquí que el índice de la NCC es del 78% de la mortalidad esperada. Vale, el 78% de la gente que se esperaba que muriera ha muerto, pero tres de esas muertes fueron suicidios, y no puedes contar con eso cada año. ¿Se le ocurre alguna otra situación en la que se pueda desear que alguien muera? Los combatientes en una guerra, supongo. Vaya, ¿cuándo deseas que la gente muera? No, no lo sé. Situaciones de guerra, situaciones de terrorismo, enjuicios por tráfico de drogas, no sé, no lo sé, no lo sé. Es una pregunta extraña. Yo no entendía cómo todo esto podía ser legal. Al fin y al cabo, puede haber un motivo para que la ley me prohíba contratar un seguro contra incendios para la casa de otro, ya que tengo todo el interés en que esa casa se incendie. Como el abogado Myers lleva años investigando esto, le pregunté qué compañías estaban beneficiándose con estas pólizas de seguro. No lo sé, y usted tampoco, porque no puede mirar en ningún sitio y la empresa para la que trabaja contrata esta clase de productos. ¿Cuáles conoce? Las que hemos descubierto porque se han descuidado son Bank of America, Citibank, Walmart, Winn-Dixie, Procter & Gamble, McDonnell Douglas, Hershey, Nestlé, AT&T, Southwestern Bell, Ameritech, American Express... Son compañías sólidas. Sí, no son empresas de mala muerte que urden planes para cobrar un cheque si un empleado muere. Probablemente varios millones de estadounidenses están cubiertos por una de estas pólizas o lo han estado en algún momento. Es muy frecuente. Este es Paul Smith. Era eso que llaman un empleado fiel. Trabajé en Walmart 18 años, entregándome al 110%. Amaba la empresa. Y luego resultó que Walmart contrató más de 350.000 pólizas de seguro de vida para todo el personal no directivo. No eran ejecutivos. Eran gente como mi mujer, que decoró tartas durante 18 meses. Esa era la gente a la que le hacían seguros de vida. La dona, la mujer de Paul, dejó su trabajo en la pastelería de Walmart para poder atender a sus dos hijos. Sí, tenía crisis de asma muy graves. Una noche tuvo que ir a urgencias. Salió una enfermera y me preguntó, ¿Es usted el señor Smith? Contesté, sí. Y me dijo, no creemos que su esposa salga de esta. Y la dona entró en un coma del que nunca despertaría. Su familia corrió al hospital, aunque no había nada que hacer. Aquí había una pared y la dona estaba en la habitación al otro lado y Jessica no paraba de preguntar dónde está. Yo le contesté, está detrás de esta pared. Y Jessica dijo, ¿podemos hacer un agujero para poder verla? Y eso se me quedó grabado. ¿Te acuerdas de eso? Tuvimos que quedarnos allí, así que le escribíamos cartas. Mi querida esposa, no puedo expresar lo mucho que te he hecho de menos. Eres toda mi vida. Hasta lo más insignificante te parece hermoso. Y siempre te he admirado por eso. Ojalá te lo hubiera dicho más veces. Quiero que vuelvas pronto conmigo. Aún tienes que enseñarme muchas cosas, cariño. Tu marido que te ama, Paul. ¿Estás bien, Wesley? Murió con 26 años. Eres un tantarrón. Un tantarrón. Cuanto más joven es la persona, mayor es el beneficio, porque su esperanza de vida es más alta. También se espera que las mujeres vivan más que los hombres, así que los empleados más valiosos para una empresa cuando mueren son las mujeres jóvenes. La muerte de la dona reportó a una de las empresas más ricas del mundo 81.000 dólares. Me enfrentaba a más de 100.000 dólares de facturas médicas y 6.000 más por el entierro. Y Walmart no me ofreció ni un centavo para ayudarme con eso. Y yo confiaba en ellos. Jamás hubiera pensado que en la cuenta de beneficios iba a leer Asociado muerto, 81.000 dólares. A Walmart le traes sin cuidado. Cuando alguien muere, ellos no deberían beneficiarse. El denominador común de todas esas pólizas es que cuando el empleado muere, el patrón cobra el seguro. También lo llaman seguro del campesino muerto. ¿Campesinos muertos? ¿Por qué utilizan un nombre tan siniestro? Sí, es siniestro. Yo tampoco sé lo que significa. Lo de muerto está claro. Y lo de campesino, no sé por qué han elegido esa palabra. No sé si tiene algún significado histórico o si es solo el valor que dan a la vida de los empleados. ¿Campesinos muertos? Sí, entre ellos es así como lo llaman. Es insultante que se refieran a mi marido así. Resultó que Amadji Bank tenía una segunda póliza del campesino muerto a nombre de Dan, así que en total ganaron 5 millones de dólares. ¿El capitalismo es pecado? Sí. El capitalismo, para mí y para muchos de nosotros en este momento, es un mal. Va en contra de todo lo que es bueno, en contra del bien común, de la compasión, en contra de las principales religiones. El capitalismo es precisamente lo que los libros sagrados, el nuestro en particular, nos recuerdan que es injusto. Y de alguna manera, Dios bajará a la tierra a destruirlo. Era el padre Dick Preston, el sacerdote de Flynn, que nos casó a mi mujer y a mí. El capitalismo es malo y por lo tanto debe ser eliminado. ¿Eliminado? Tal vez sea un poco radical. Así que decidí hablar con el sacerdote que casó a mi hermana y a mi cuñado. Seguro que tendría un enfoque más equilibrado del capitalismo. Es inmoral, es obsceno, es escandaloso. Ya sabes. Sí, es un mal radical, es absolutamente perverso. Vaya, ¿sabe su jefe que dicen estas cosas? Pensé que sería mejor consultarlo con el obispo. Parece que el sistema no procura el bienestar de toda la población. Y por su propia naturaleza, eso va en contra de la palabra de Jesús, que dijo, dichosos los pobres, hay de los ricos. Está escrito en el Evangelio según San Lucas. ¿Cómo hemos soportado este sistema tanto tiempo? Ellos dicen... El sistema lleva integrado lo que llamamos propaganda. A mí me asombra la propaganda, la capacidad de convencer a la gente que es víctima de ese mismo sistema, de que debe apoyarlo y verlo como bueno. Sabemos que el capitalismo americano es moralmente correcto, porque sus principales elementos, la propiedad privada, el incentivo del beneficio y la competencia, son sanos y buenos. Son compatibles con las leyes de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Si mal no recuerdo, a mí me enseñaron que la competencia y el beneficio son buenos. Son compatibles con las leyes de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Y si aumentar beneficio significa encerrar a unos cuantos críos o embolsarse dinero a costa de la muerte de un empleado. Compatibles con las leyes de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Es moralmente justo mantener a los accionistas. Compatibles con las leyes de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Endeudamiento, desahucio y explotación. Las leyes de Dios y las enseñanzas de la Biblia. ¿A qué prometíamos lealtad realmente? El incentivo del beneficio. Y así los estadounidenses acabaron actuando como si creyeran que nuestro sistema económico capitalista era compatible con las enseñanzas de la Biblia. Cuando era niño, yo quería ser sacerdote. No era por los elegantes ropajes de los escoltas de los caballeros de Colón o por las admirables monjas que me cuidaron. Fue por los sacerdotes que se manifestaban con los negros, que intentaron acabar con la guerra o que consagraron su vida a los pobres. Ellos me transmitieron claramente lo que Jesús predicó. Que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Que los ricos lo tendrán muy difícil para ir al paraíso. Que se nos juzgará por cómo tratamos a los desheredados. Y que para Dios no hay gente más importante que los pobres. Desde entonces, parece que Jesús ha sido secuestrado por un montón de gente que cree que el Hijo de Dios nos fue enviado para crear un paraíso en la tierra para los ricos. Me he debido de saltar ese capítulo de la Biblia en el que Jesús se convierte en capitalista. Por favor, maestro, dime, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Ve adelante y optimiza tus beneficios. Dices que el reino de los cielos está cerca. Pero, ¿cuándo llegará exactamente? Cuando liberaréis el sector bancario. Ayúdame, llevo así 20 años. Lo siento, no puedo curarte una dolencia preexistente. Tendrá que pagarlo de su bolsillo. No creo que Jesús haya venido a la tierra para hacer sonar la campana de la bolsa de Nueva York. Y sin embargo, desde el principio, los ricos se lo han apropiado. Cuando estoy en Wall Street y me doy cuenta de que es el centro neurálgico del capitalismo americano y pienso en lo que el capitalismo ha hecho por los trabajadores de este país, para mí es un lugar sagrado. Y más aún, durante toda la etapa de la guerra de Irak y la guerra contra el terror, si observan las bolsas de todo el mundo, así como la economía mundial, verán que, a pesar de esos núcleos de inestabilidad y asesinatos que hemos descrito, jamás han ido mejor, tanto la economía global como las bolsas globales. Jimmy, o es un milagro de Dios, o está relacionado con las victorias del creciente mundo capitalista, o ambas cosas. Piensan que Wall Street es un lugar sagrado. ¿Qué pensaría Jesús sobre el capitalismo? Creo que, sencillamente, se negaría a formar parte de eso. Jesús se negaría a formar parte de eso. Pero probablemente tendría un lugar especial allí arriba para quien difundió un memorando secreto de Citibank con sus planes para dominar el mundo. En 2005-2006, Citigroup escribió tres memorandos confidenciales a sus inversores más ricos sobre cómo iban las cosas. Llegaron a la conclusión de que Estados Unidos ya no era realmente una democracia, sino una plutonomía. Una sociedad controlada exclusivamente por y para beneficio del 1% de la población, que posee más riqueza que todo el 95% de los hogares pobres. La nota se jactaba de la creciente brecha entre ricos y pobres, en cómo ahora los ricos eran la nueva aristocracia, y en que no se vislumbraba un final de trayecto para ese tren del dinero fácil. Pero había un problema. Según el Citigroup, la amenaza más fuerte e inmediata sería la exigencia por parte de la sociedad de una justa distribución de la riqueza. En otras palabras, los campesinos podrían rebelarse. El Citigroup lamentaba que los que no eran ricos podían no tener mucho poder económico, pero sí igual poder de voto que los ricos. Una persona, un voto. Y eso es lo que les asusta. Que nosotros podamos votar. De hecho, tenemos el 99% de los votos y ellos solo el 1%. Entonces, ¿por qué ese 99% tolera esto? Según Citigroup, es debido a que la mayoría de los votantes creen que algún día también ellos tendrán la oportunidad de ser ricos, si siguen esforzándose lo suficiente. Los ricos estaban encantados de que tanta gente se hubiera tragado lo del sueño americano. Mientras ellos, los ricos, no tenían la menor intención de compartirlo con nadie. Creo que el capitalismo es mucho más importante que la democracia. Yo no creo mucho en la democracia. Siempre digo que democracia es como dos lobos y una oveja decidiendo qué van a cenar. Este es Stephen Moore, que no es pariente mío. Columnista y miembro del Consejo Editorial del Wall Street Journal, la Biblia diaria de la América Empresarial. Yo estoy a favor de que la gente tenga derecho a votar y cosas así, pero hay muchos países que tienen el derecho a voto y siguen siendo pobres. La democracia no siempre conduce a una economía fuerte ni a un buen sistema político. Gracias al capitalismo, usted es libre de hacer lo que quiera y de tomar las iniciativas que quiera. Eso no significa que vaya a tener éxito. Recuérdelo, la Constitución estadounidense no garantiza la felicidad. Ah, la Constitución. Toda la vida he oído decir que Estados Unidos es un país capitalista. Así que fui a ver la Constitución original para comprobar si era cierto. Intento ver dónde se establece nuestro sistema económico, dónde pone que tenemos una economía capitalista. ¿La jurisprudencia? En la parte jurídica de la Constitución. En ninguna parte se mencionaba el libre mercado, la libre empresa o el capitalismo. De hecho, lo único que vi fue nosotros, el pueblo. Algo sobre una unión más perfecta y promover el bienestar general. ¿Bienestar? ¿Unión? ¿Nosotros? Eso se parecía al otroísmo. Pero no, esto es democracia. Y empecé a preguntarme qué ocurriría si el lugar de trabajo fuera una democracia. Siempre ha sido muy diferente dirigir un país y dirigir una empresa. Es verdad. Parece haber una contradicción entre el amor que decimos profesar a la democracia y lo dispuestos que estamos a aceptar una dictadura a diario en nuestro trabajo. Pero en Isthmus Engineering, en Wisconsin, no es así. Diseñan y construyen robótica para la industria. El volumen de negocios es de 15 millones de dólares al año. Todos los trabajadores son propietarios de la empresa. Y no se refiere a esos rollos de compraventa de acciones. Está diciendo que son los auténticos propietarios. Y tenemos una gestión totalmente democrática, donde cada miembro tiene voz y voto. ¿Votas a favor? ¿Votas a favor? No decidimos las cosas en función del dinero. Abstrayéndose del dinero para poder tomar ellos mismos las decisiones, ganan más dinero. Mola, ¿no? Sí. Y qué patrióticos, por querer llevar su amor por la democracia americana a su puesto de trabajo. Imagínese que usted y sus compañeros gestionan la empresa. No llevarían a cabo reducciones de plantilla para incrementar el valor de sus acciones, ¿verdad? No se subirían el sueldo mientras se lo bajan a sus compañeros. Nosotros no hacemos eso. Uno no puede hacerlo porque todos los demás le están observando y dirían, ¡Qué avaricioso es este tío! Eso sería muy evidente. La verdad es que aquí hay mucha gente que trabaja duro cada día. Y si alguien en la parte de arriba de la cadena se llevara los beneficios, no sería justo. Justicia en el lugar de trabajo. ¡Qué idea tan novedosa! En California hay una panificadora donde los trabajadores hacen miles de barras de pan al día. Cuanto más trabajas en beneficio de la cooperativa, mayor es tu parte de los beneficios. Aquí los trabajadores están contentos. Nadie es superior a nadie. Somos todos iguales. Yo, como director general, recibo el mismo sueldo que todos los demás. Y eso ha demostrado ser muy lucrativo para nosotros como trabajadores. Estos trabajadores de la cadena de montaje ganan más de 65.000 dólares anuales. Más del triple que un piloto novato de American Eagle. Yo solo espero que la gente tome nota de nuestra manera de organizar el trabajo y la considere una buena alternativa. ¿Por qué quieres enriquecerte? ¿Cuántos coches necesitas realmente en la vida? Está claro que no le van los coches. Pero no pasa nada. Su panificadora y cientos de cooperativas propiedades de sus trabajadores son la prueba de que a la gente no siempre la motiva obtener beneficios. Una victoria histórica sobre una enfermedad ante vida. En lugar de utilizar su genio para forrarse, el doctor Jonas Sork dedicó todo su tiempo a introducir riñones de mono en una batidora, con la intención de hallar una cura para la poliomielitis. Y cuando la halló, decidió regalarla. Ese hombre podía haber ganado mucho dinero si hubiera vendido su vacuna a una empresa farmacéutica. Pero pensaba que su talento debía estar al servicio del bien de todos y que el sueldo aceptable que ganaba como médico y profesor de investigación le bastaba para vivir cómodamente. ¿Quién posee la patente de su vacuna? Bueno, yo diría que la gente. No hay ninguna patente. ¿Se puede patentar el sol? Hemos recorrido un largo camino desde la época del doctor Sork. Porque hoy nuestras mejores mentes se utilizan con otros fines. ¿A dónde enviamos a nuestros jóvenes matemáticos y científicos? Al sector financiero. No se dedican a las ciencias. Van a Wall Street. Hoy en día, los estudiantes, a diferencia de los de la época del doctor Sork, salen de la universidad con una deuda que puede ascender a 100.000 dólares o más. Estos estudiantes estarán endeudados con los bancos durante los siguientes 20 años. Y la mejor manera de devolver el dinero a esos bancos es trabajar para ellos, en lugar de hacerlo para el bien común. Hemos cogido gente que podría ser muy productiva. Algo que precisamente escasea en este país. Y les damos un puesto que no solo es menos productivo, sino directamente destructivo. Cada día que trabajan ahí, hacen que el mundo sea peor. Entonces, ¿en qué está trabajando la élite de Harvard y de otras universidades? En derivados. 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 Derivados de crédito. No le encuentro ningún sentido. Me rindo. Es exactamente lo que sentí cuando empecé a oír estos términos nuevos. Así que fui a la bolsa de Nueva York en busca de respuestas. Señor, ¿puede explicarme qué son los derivados? Derivados. Derivación de créditos. ¿Alguien me explica qué son? Señor, ¿me explica qué es una derivación de créditos? No puedo, lo siento. ¿Me puede decir que es un derivado? ¿Puede explicarme qué es un derivado? Nadie quiere hablarme. Lo siento, yo soy un obrero. Sí, ya lo veo. Hola. Hola. Hola, necesito un consejo. Sí, bien. ¿Tenéis algún consejo para mí? Deje de hacer películas. ¿Derivado? ¿Derivados de crédito? Por fin encontré un tipo en Wall Street que no era crítico de cine. Marcus Hobbes es ingeniero, graduado en una universidad de élite, vicepresidente de Lehman Brothers y pasó 15 años en Wall Street creando lo que llaman instrumentos financieros complejos. ¿Qué es un derivado? Un derivado, en realidad, es una segunda apuesta sobre el producto subyacente, de modo que puedes tener una acción y luego tener una opción sobre esa acción. Y una opción sobre esa acción te otorga el privilegio, pero no la obligación de comprar o vender. ¿Cómo lo explicaría? Puede decidir si quiere o no hacer esa operación. Dicho de otra manera, el precio del derivado se basa en el precio de otro producto. Es como una ecuación de segundo grado. Si consideramos un... ¿Cómo decirlo? Quizás debería rebobinar. Empecemos de nuevo. Volvamos a... Yo estaba perdido. A lo mejor alguien de la Universidad de Harvard puede explicármelo. Sí, sí. El comprador, así que el vendedor retiene el préstamo y podría no pagar. Y venden... a alguien más... Perdón, deje que vuelva a empezar. Le pido disculpas. Son muy exáticas. En definitiva, los derivados solo son apuestas complicadas. Este es el aspecto que tiene la ecuación de uno de ellos. ¿No se enteran? No importa. Esa es la intención. Lo han hecho todo tan confuso adrede para poder hacer lo que les dé la gana. Digamos que es usted un abogado del gobierno que intenta averiguar los derivados que infringen la legislación tributaria. Si averigua lo que están haciendo, es muy probable que esa empresa de Wall Street le ofrezca un empleo. ¿Puedo ir a Wall Street y pedirles simplemente que me ofrezcan un derivado? Sí. Créame, cada producto tiene un derivado. En eso se ha convertido Wall Street, en un casino infernal. Les hemos permitido jugar con cualquier cosa, incluida nuestra casa familiar. El banquero más poderoso del siglo XX. Greenspan se ha convertido en un icono de las finanzas. Greenspan dice que la economía va de maravilla. Greenspan está desmadrado. ¿Qué tienen en común Mick Jagger y Alan Greenspan? Que nada les satisface. Alan Greenspan, al que se considera el hombre más inteligente de la historia, comenzó a utilizar una frase, saque provecho del valor de su casa. Afirmaba que los estadounidenses podían sacar provecho del valor de sus casas, y esa era su manera de decir, hipoteque su casa, y si luego no puede pagar, piérdala. Los primeros a los que convenció fueron las personas mayores, que ya tenían casa, para que la refinanciaran y así la perdieran. Sí, sacar a los ancianos de sus casas. La treta para robar su casa a la gente fue magistral. Este es el método. Primero, dígale a un propietario que es dueño de un banco, y que ese banco es su propia casa. Así que, si su casa vale 250.000 dólares, resulta que es un 25% millonario. Tiene una mina de oro. Es dueño de su propio banco. El banco de usted. Y puede utilizarlo para conseguir más dinero, solo tiene que refinanciar. Todo el mundo lo hace. Claro que, en cientos de páginas de letra pequeña, hay cláusulas retorcidas que permiten al banco subir el tipo de interés hasta el extremo de que usted no podrá devolver el préstamo. Pero no importa. Si no puede pagar, simplemente le quitamos la casa. Claro que, para quitarle la casa, antes tuvieron que modificar la reglamentación. ¿Qué es esta foto que he encontrado aquí? ¿Estaba en un informe de la FDIC? John Gillieran, el jefe de la Oficina Federal de Control de Cajas de Ahorro, que debe regular las instituciones de ahorros y préstamos, es el de la Sierra Mecánica. Los otros cuatro idiotas que sonríen en la foto son los tres principales miembros de presión bancarios y el director adjunto de Federal Deposit Insurance Corporation. Están posando junto a un montón de reglamentos. Se supone que para mostrar su intención de destruirlos. Y lo consiguieron. Ahora sabemos qué ocurre cuando se destruyen los reglamentos. Se produce una catástrofe financiera. Una pareja, ella embarazada, con muchas deudas. Una joven pareja sin dinero para dar una entrada. Un pequeño empresario que no ha podido documentar sus ingresos. En los tres casos, tres entidades diferentes les negaron un préstamo hipotecario. Yo he conseguido que Countrywide les apruebe el préstamo. Ah, no se dejen engañar por esa sonrisa encantadora y esa melena rubia. Está soltando el mismo rollo que le soltaría la mafia de su barrio. Sé lo que sientes. Tienes un montón de deudas. No tienes dinero para una entrada. Y no puedes demostrar tus ingresos. No importa. Voy a ofrecerte un préstamo que no podrás rechazar. Se llama Subprime. Sí, no pagas intereses ahora. Más tarde pagarás un poco más. No te preocupes por el futuro. Cuidaremos de ti. Y al igual que la mafia, Countrywide, Citibank, Wells Fargo, Chase... ¡Cállate! ¡Muévete! Algún día vendrán a cobrar. Y a quitarle su hogar. Pagaba 1.700 dólares al mes sin problemas. Luego subió a 2.000, luego a 2.300 y más tarde a 2.700. Ya no puedo. Estos son los Hacker, de Peoria, Illinois. Randy trabaja en el ferrocarril y dona en residencias para ancianos. Su granja, que pertenecía a la familia desde hacía 40 años, fue embargada por Citibank. Randy tuvo un accidente laboral hace unos años y ahora cobra una pensión por incapacidad. Me lo han robado todo, así como lo digo, absolutamente todo. Los ahorros de toda mi vida y todo, de un plumazo, con un abogado y un juez. Los hackers me enseñaron la notificación de embargo de Citibank. Lo que me llamó la atención fue de qué ciudad provenía la hipoteca. Resulta que una empresa propiedad de los grandes bancos ha decidido procesar 60 millones de préstamos hipotecarios, miren por dónde, a través de una de las ciudades más arruinadas de los Estados Unidos. Esa empresa contrata a los habitantes de Flynn para que envíen cerca del 60% de las notificaciones de embargo del país. En lo que parece una broma cruel, mi ciudad natal ayudaba ahora a convertir el resto de Estados Unidos en otro Flynn. Cuando un banco deja en la calle a una familia como los hackers, contrata a profesionales para hacer limpieza. En este caso, el banco pensó, ¿por qué pagar un dineral cuando tenemos a una familia desesperada que lo hará por poco dinero? Como última humillación, los hackers se pusieron a trabajar para el banco que les quitó su casa. La propiedad debe ser entregada tras haber sido limpiada. La basura y los efectos personales deben ser retirados. A la entrega de las llaves, el representante del banco les hará entrega de un cheque de mil dólares. Ya ve, mil pavos para largarme de mi propia casa y limpiarla. Quiero darles las gracias, es demasiado, ¿sabe? Mi mujer estuvo limpiando una semana para que la casa estuviera presentable para otros. Me alegra que lo hicieran, debo agradecérselo. Fue todo un detalle por su parte. Sí, me gustaría agradecérselo, ya lo creo. Las llaves, ya no las necesito. Oh, esta es la de nuestro dormitorio. Muy bien. Intento recordar cuál es cuál. Bueno, puse un candado por los niños porque tengo armas. Aquí tienes su dinero, Randy. Están siendo testigos de un robo. Y, en fin, empiezo a entender a las personas que se vuelven locas. Entran ahí y empiezan a disparar a estos individuos y eso. Yo no lo haría, pero entiendo que la gente llegue a esa situación. La gente que entra ahí con bombas las hacen estallar y disparan a la gente. Todo lo que les pase se lo tienen merecido, es lo único que puedo decir. Yo desearía que les pasara algo. Sí, en fin, no puedo decir más. Un animal atropellado allí. Este es Bob Feinberg. Gestionaba todos los préstamos VIP de Countrywide, la empresa hipotecaria más importante del país. Aunque Countrywide se especializa principalmente en préstamos con intereses vergonzosamente altos para gente con pocos recursos, el trabajo de Bob era ocuparse de algunos de los principales líderes políticos del país. Un día, uno de los jefazos me llamó a su despacho y me dijo, quiero que llames a este tío. Yo contesté, vale. Y añadió, es amigo de Angelo. Angelo Mozzillo es el presidente de Countrywide. Ofrécele este tipo de interés, no le cobres gastos y cierra el trato. Y no la cagues. Me quedé, ah, vale. Había un departamento especial para atender a los amigos de Angelo. Les hacíamos descuentos, suprimíamos gastos y a veces incluso suprimíamos papeleos. Estaban en la columna ADA, es decir, amigos de Angelo. Eran personas muy importantes. Yo atendí a Richard Holbrook, el embajador Holbrook, a Donna Shalela, gente del Congreso, gente que regulaba los mercados hipotecarios, gente que regulaba Wall Street. Y a Jim Johnson, presidente de Fannie Mae. Alfonso Jackson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Al senador Conrad, del Comité de Finanzas. Tenía la tele encendida en casa, estaba en la cocina y oí una voz pontificando sobre préstamos vergonzosos y sobre cómo acabar con ellos. Nuestros reguladores financieros son como la policía. Protegen a los estadounidenses de tiburones financieros sin escrúpulos. Hablaba el senador Dodd, Christopher Dodd. Yo miraba el televisor y estaba cabreado. Algunos de esos préstamos están justificados cuando se conceden a gente sofisticada con altos ingresos. Yo le había concedido varios préstamos con descuentos y todas las ventajas que se conceden a los amigos de Angelo. El comité bancario del Senado es el perro guardián de la industria hipotecaria. El senador Dodd preside ese comité y lleva trabajando en él más de 28 años. Como amigo de Angelo, recibió préstamos con descuentos de Countrywide por más de un millón de dólares. Aquí al lado alguien estará concediendo una hipoteca basura a algún cliente. A mí me pidieron dar el préstamo más ventajoso a ese VIP. ¿Nunca le ha parecido que estaba incurriendo en soborno? No, no me parecía que estuviera sobornando a nadie. Yo solo hacía mi trabajo, me ocupaba de los VIP. En la empresa todos sabían quién era yo, todos. Y en cierta forma me sentía halagado. No me parece que haya hecho nada malo. Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro. Por eso necesitamos a gente como Bill Black, uno de los reguladores bancarios que destaparon el escándalo de los préstamos de los años 80. Ha habido abusos, y los reguladores lo saben. Una de las figuras clave de ese escándalo, Charles Keating, tenía una idea de qué hacer con Bill Black. Y envió un informe con estas instrucciones. Le pregunté quién cuidaba de nosotros ahora. ¿Dónde estaba el FBI en todo esto? El FBI comenzó a percibir en septiembre de 2004 que había una epidemia de fraude hipotecario perpetrada por los bancos. Y usó esa palabra, epidemia. Pero con el ataque del 11-S, la administración de Bush transfirió al menos a 500 agentes del FBI especializados en delitos económicos. Y los apartó de la investigación. A pesar de que durante todo su mandato hubo la mayor cantidad de delitos de cuello blanco de toda la historia de la nación, incluso de toda la historia de cualquier país del planeta. El FBI dice que el 80% de las pérdidas por fraude hipotecario las provoca el personal del prestamista. ¿Qué significa eso? Significa que no es el prestatario el que viene de la calle a defraudar a la sociedad de ahorro y préstamo, sino que son fraudes dirigidos por quien está controlando la organización. Ya veo. En otras palabras, que normalmente son los presidentes. ¿Los presidentes pensaban que se saldrían con la suya? Ya se han salido con la suya. Sí, al parecer lo han hecho. Y con unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina. Defíname rico. Cinco millones. La élite temía que su carrera delictiva llegara a su fin. Tras virlarles miles de millones a los estadounidenses, quitándoles sus casas, arruinándoles cuando enfermaban y convenciéndoles de que invirtieran ahorros y jubilaciones en el casino de la bolsa. Los ricos planearon su último robo para, cuando sus 30 años de fiesta llegaran a su fin, llevarse toda la pasta que pudieran. Necesitaban una maniobra de distracción. Tal y como aprendieron el 11-S, nada es más eficaz en la patria de los valientes que el viejo miedo de siempre. Para ofrecer una última actuación aterradora, ¿quién supera a Chicken Little? Miembros de la academia, presten atención. Buenas noches. Este es un periodo de carácter extraordinario para la economía estadounidense. Los principales expertos en economía del gobierno advierten de que, sin una acción inmediata del Congreso, Estados Unidos caería en un pánico financiero cuyas consecuencias serían muy graves. Podrían quebrar más bancos, incluso algunos de su comunidad. La bolsa caería aún más, lo que reduciría el valor de su cuenta de pensiones. El valor de su casa podría caer en picado. Los embargos aumentarían considerablemente. Y si es dueño de un negocio o una granja, le resultaría más difícil y más caro obtener un crédito. Más empresas cerrarían sus puertas y millones de estadounidenses podrían perder su empleo. Aunque siempre haya pagado sus deudas, le sería más difícil conseguir el préstamo que necesita para comprar un coche o enviar a sus hijos a la universidad. Finalmente, nuestro país podría enfrentarse a una larga y dolorosa recesión. Queridos conciudadanos, no debemos permitir que esto ocurra. En realidad, ese discurso era innecesario. Los medios de comunicación estaban ya al borde del suicidio. Un desastre. El sistema financiero se resquebraja. Un gran banco se desmorona y las acciones también. Es pesadilla en Wall Street. AIG lucha por sobrevivir. Sangre en el parqué. Es armagedón. Un huracán de categoría 5 que pone a prueba nuestras presas financieras. ¿Pero qué coño pasó? ¿Ha visto cómo cede una presa? No. Comienza con una pequeña grieta, una pequeña fuga. Por mayoría aplastante, el Congreso rechaza las restricciones. Los grandes bancos vuelven al ataque. Se erosiona y empieza a destruir la estructura de la presa. El veneno hipotecario se infiltra en el sistema bancario. La presa empieza a autodestruirse. El peso de la presa y el del agua se unen en su contra. Los inversores vendían como fueran acciones de Bear llevando a Wall Street a una venta masiva. Las acciones de Fanny May y Freddie Mac se han desplomado esta mañana. El agua empieza a salir a chorros. Wall Street inicia su séptimo día de pérdidas. La sangría continúa. Y de pronto, porciones de presa de 18 a 20 metros empiezan a estallar. La quiebra de Lehman Brothers. Mary Lynch vendido a toda prisa. Y ahora A y G. Y se desmorona. La caída progresiva de los mercados ha acabado con las acciones sólidas. Y el agua sale a presión. Esta mañana se ha hundido Washington Mutual. Es el mayor fracaso en la historia de la banca estadounidense. Las acciones se han desplomado. La mayor caída en puntos de la historia. Y destruye el resto de la presa. Todo el proceso parece haber durado solo dos minutos. Pero claro, ha sido la pequeña grieta que llevaba años ahí la que en realidad lo ha destruido todo. El sistema era fundamentalmente defectuoso. Construido sobre arena, no sobre piedra. Y estaba totalmente podrido. Parece que el capitalismo se derrumba sobre sí mismo. Y aquí, ¿quién se ha enriquecido? Mucha gente se ha enriquecido durante este periodo. Principalmente los altos cargos y los directores de grandes bancos, de instituciones de crédito y quienes concedían préstamos de alto riesgo. Esta gente se hizo increíblemente rica. Y algunos miembros del Congreso también se enriquecieron, sobre todo después de abandonarlo. Unos cuantos fueron a trabajar para las instituciones financieras. Sí, como Rubin y Summers. Robert Rubin, que fue miembro del consejo directivo de Citigroup y Goldman Sachs, apoyaba que las leyes permitieran ampliar las actividades de los bancos hacia la banca de inversión y los productos de seguros exóticos. Esto permitió la fusión de Citicorp y Travellers Group, una operación estimada en 70.000 millones de dólares, creando así el mayor banco del mundo. Tras dejar el gobierno de Clinton, Rubin trabajó para Citigroup, ganando más de 115 millones de dólares. ¿Y dónde hizo dinero Summers? Summers hizo dinero como presunto consejero y dando conferencias, según parece, a 100.000 dólares cada una. Summers también ganó 5.200.000 dólares en un trabajo a tiempo parcial como consultor de fondos de alto riesgo. ¿Dónde trabajaba Geithner? La vida de Geithner está repleta de fracasos. Todo lo que ha hecho ha sido un fracaso. La mayoría de las instituciones que han destruido la economía dependían de su autoridad reguladora. ¿Cómo se convirtió en secretario del Tesoro? Fracasando totalmente como presidente del banco de la Reserva Federal de Nueva York. Eso no tiene sentido. Claro que tiene sentido, mucho sentido. Esto no es nuevo en Washington. La gente que te da la respuesta equivocada, pero que es la respuesta que quieres, no tiene precio. Y a menudo consiguen un ascenso precisamente porque es gente dispuesta a decir y hacer cosas absurdas. Esa es la gente que nos prometió que la desregulación financiera nos haría ricos a todos. Y en cambio, han sido ellos los que se han enriquecido. No es de extrañar que los ricos quisieran enriquecerse más aún. Pero ahora se han inventado un nuevo y descarado medio para conseguirlo. Aparcar un furgón frente al departamento del Tesoro y llevarse 700.000 millones de dólares de nuestro dinero de impuestos. No les harán preguntas. Tengo a Michael Moore frente a mí. ¿Sabes quién es Michael Moore, verdad, Betty? El director de cine. Me está filmando ahora mismo. Mi mujer está al teléfono. Hola. ¿Qué tal? Soy Bayron Hill, de Indiana. ¿Qué tal usted, señor? Buen estado. Somos de Michi, ¿sabe? Sí. ¿Cómo ocurrió este desastre? Llegué a casa el viernes. La economía iba bien. Llamé al despacho en cuanto aterricé en Indiana para ver cómo iba todo y de repente nos encontramos con la crisis entre manos y al volver el lunes tendría que votar por un rescate multimillonario del sector financiero. Lo que nos dijeron fue que si no actuábamos inmediatamente la economía se hundiría, no había ninguna duda. Pensé que el anuncio de esta crisis en septiembre, pocas semanas antes de las elecciones, era muy sospechoso. Es cuando el Congreso está más nervioso y pensé, un momento, ¿qué pasa aquí? Esto no es normal. Los líderes del Congreso y el gobierno de Bush mantuvieron rápidamente una serie de reuniones privadas con los titanes de Wall Street para resolver cuánto dinero haría falta para cubrir todas las apuestas equivocadas que los inversores habían hecho. Se llegó a un acuerdo con el secretario del Tesoro, Henry Paulson, antiguo presidente de Goldman Sachs, cuyo patrimonio neto era de 700 millones de dólares cuando dejó la empresa para dirigir el Departamento del Tesoro. Creo que esta noche hemos visto lo mejor de los Estados Unidos de América en el despacho de la presidenta de la Cámara. ¿Lo mejor de Estados Unidos? ¿O quiso decir lo mejor de Goldman Sachs? El Departamento del Tesoro es básicamente un brazo de Wall Street. Su plana mayor estuvo en Goldman Sachs. Actualmente lo llamamos el gobierno de Goldman. Eso es porque en el Departamento del Tesoro de Bush había muchos altos cargos de Goldman Sachs, al igual que en la época de Clinton. Actuaban como un poderoso grupo de presión desde dentro para abolir la regulación financiera mientras nosotros les pagábamos el sueldo. Paulson, el secretario del Tesoro, no estuvo en Goldman por azar. Fue él quien los metió de lleno a comprar esos derivados exóticos de la vivienda. Así que metió a Goldman en una enorme cantidad de problemas. Los derivados inmobiliarios volátiles habían acabado con la competencia de Goldman. Y con los chicos de oro tomando las decisiones en el gobierno, se asegurarían de que cuando las cosas se calmaran, Goldman se convertiría en el rey de Wall Street. Por tanto, las últimas personas que tendrían que aconsejar al Tesoro deberían ser las de Goldman. Naturalmente, Paulson, exdirector general de Goldman, las coloca. ¿Y qué consejo acaban dando? Pues utilizar el dinero de los contribuyentes para salvar a Goldman y otras instituciones financieras amigas. Bueno, el secretario Paulson ha presentado una propuesta simple, y aquí está, tres páginas. Sale a unos mil millones de dólares por palabra, y es bastante sencilla. El secretario Paulson tendrá en su poder la llave del Tesoro, y empezará prestando 700 mil millones de dólares en nombre del pueblo estadounidense. Después puede que más, suspendiendo todas las leyes, todas las leyes. Ni una revisión por un tribunal. Una propuesta muy sencilla. Estamos en una auténtica crisis que podría acabar en algo peor que la Gran Depresión. Yo vi miedo. Un hombre se echó a llorar. La gente nos dice que va a ser un desastre gigantesco. Y yo me presento a la reelección dentro de dos meses. Se sabe, faltan ocho semanas, y no quiero cometer un error. ¿Qué sería lo correcto? Que Dios nos ayude. Si no aprobamos esto, me temo, que lo peor aún está por llegar. Y a algunos miembros incluso se les dijo que si votaban no, se restauraría la ley marcial. Estaban metiéndonoslo por la boca. Querían que votásemos por el sí de inmediato, sin siquiera analizar lo que estaban haciendo. Sin debates. Sin debates. Yo no iba a permitirlo, ¿sabe? Ya me habían acorralado una vez para que votase por la resolución contra Irak contándome unas mentiras. Y no iba a cometer el mismo error otra vez. No esperaré acontecimientos mientras el peligro aumenta. No me quedaré de brazos cruzados mientras el peligro se acerca más y más. Utiliza el miedo y conseguirás lo que quieres. Crearon en este marco de dos meses antes de las elecciones una olla a presión. El pueblo estadounidense entiende que la Cámara de Representantes tiene que aprobar esta ley. Señora presidenta, mi mensaje al pueblo estadounidense es que el Congreso no debe probar este trato con Wall Street. Estos delincuentes tienen tanto poder político que pueden neutralizar el funcionamiento normal del órgano legislativo más importante de este país. Todos los comités que deberían estar examinando cada palabra de lo que se está negociando han sido excluidos. Y eso significa que el pueblo estadounidense también lo ha sido. Hemos jurado sobre la Constitución proteger y defender esta república contra todo enemigo, interior o exterior. Anuncian un desastre como cuando el Efecto 2000. Esta es la misma política del miedo que estamos oyendo de los peces gordos de Wall Street. ¿Por qué no le estamos pidiendo a Wall Street que limpie ella su propia basura? ¿Por qué no ayudamos a las familias que están al borde de la ruina? ¿Y por qué no estamos reduciendo las deudas de la gente de a pie en lugar de la de Wall Street? Esto es el Congreso de los Estados Unidos o el Consejo de Administración de Goldman Sachs. La víspera de la votación el pueblo estadounidense en un número sin precedentes inundó de mensajes la colina del Capitolio exigiendo que el Congreso votara que no. El plan de rescate financiero ha sido derrotado hoy rechazado por la Cámara de Representantes. La bolsa ha caído en picado. La mayor caída en puntos del Dow Jones ocurrida en un solo día de la historia. La pregunta es la siguiente. ¿Es el rechazo del plan de rescate de motivo suficiente para dejar sin escaño a todos los congresistas dentro de cinco semanas? Doce votos lo decidieron y también las voces de muchos estadounidenses que llamaron a sus representantes y dijeron que no. Luego el Congreso votó por el no. Esta noche sus miembros han abandonado la ciudad. El Congreso y Wall Street jamás habían recibido tal voto de censura. Precisamente de ello había advertido el memorando de Citibank que si algún día los campesinos decidían ejercer sus derechos democráticos, el pillaje por parte de los ricos se acabaría. Así que Paulson y compañía volvieron al Capitolio y en menos que canta un gallo, firmaron un acuerdo con la ayuda de los demócratas. Este asunto es más importante que unas elecciones. Tenemos que hacerlo bien. Hay que actuar rápido. Coincido con el secretario. Al final no nos costará tantos miles de millones. Recuperaremos la mayor parte, quizá todo. Los demócratas se convirtieron en valedores de una ley para el presidente republicano. Tanto el presidente como el futuro presidente hicieron llamadas y había congresistas, conozco al menos dos, que tenían interés en ser senadores. Se prometieron cosas. En cuestión de días, el Congreso dio marcha atrás y concedió a los bancos los 700.000 millones de dólares que querían y al pueblo que le den. En esta votación hay 263 votos a favor y 171 en contra. La moción queda aprobada. Fue planeado cuidadosamente para que sucediera todo lo que pasó y para implicar a los que implicó. Se cuidó mucho el mensaje. Tenían al Congreso exactamente donde ellos querían. ¿No cree que fuera tan solo un hecho fortuito? No. Fue casi como una operación de espionaje. que tuvo que coordinarse al más alto nivel. Todo este fiasco le muestra que hay unas fuerzas que... Que no son democráticas. Exacto, que están al mando. Totalmente. Hicieron un magnífico trabajo. Muy bien ejecutado. ¿Cree que es excesivo definir lo que pasó aquí como un golpe de Estado un golpe de Estado financiero? Pues no, porque creo que eso es lo que pasó. ¿Un golpe de Estado financiero? Sí. Estaría de acuerdo. Porque esta gente no está realmente al mando. Wall Street está al mando. ¿Dónde está nuestro dinero? No lo sé. Citigroup va a gastar 50 millones de dólares en comprar un avión privado de lujo. No lo sabe, pero usted es la persona que han puesto al mando para supervisarlo. Goldman Sachs ha reservado 6.800 millones de dólares para primas. Pero el Tesoro ha seguido la política de yo no pregunto nada. No pregunto a los bancos qué iban a hacer con el dinero. Y si no se les pregunta, los bancos no tienen por qué contestar. Reuniones de A y G en un centro vacacional. Eso no tiene sentido. Tenemos noticias de que 73 personas recibieron al menos un millón de dólares cada una. ¿Y por qué el Departamento del Tesoro no pregunta a los bancos qué hacen con nuestro dinero? Esa pregunta tendrá que hacérsela al secretario Paulson porque yo he hecho esa pregunta como presidenta del Comité de Rescate de Activos Tóxicos y hasta ahora no he recibido respuesta. Puede que usted tenga más suerte. Buenas tardes. ¿Despacho de Jan Paulson? Sí, soy Michael Moore. Quisiera hablar con el señor Paulson. Perdón, ¿me repites su nombre? Michael Moore. Michael Moore. Sí. ¿Oiga? ¿Oiga? Lo que están haciendo con nuestro dinero es una locura. Si yo pudiera conseguir que se lo devolvieran al Tesoro de Estados Unidos... Yo le apoyaría. Venimos a recuperar el dinero del pueblo estadounidense. Lo entiendo, señor, pero no puede entrar aquí. Podría al menos coger la bolsa y llevarla arriba. En absoluto. ¿Y llenarla? Tengo más porque 10.000 millones no van a caber aquí. ¿No me ayuda a recuperar el dinero? No puedo ayudar. ¿Qué pasaría si entrara corriendo? Y fui a otro banco. ¡Queremos nuestro dinero! Fui a todos los bancos. ¿Ha visto a este hombre? Sí. Vale, en realidad venimos a hacer un arresto ciudadano. ¡Tiradlos por las ventanas! En todos los lugares a donde fui tuve la misma respuesta. En realidad venimos a hacer el arresto ciudadano de todo el consejo de administración y los ejecutivos. Ya, tendrá que hablar con mi supervisor. Ahí está. ¿Dónde está? ¿El de camisa blanca y corbata azul? ¿El que es medio calvo? Están usando el dinero para comprar otras empresas y, bueno, es dinero nuestro del plan de rescate y... Oh, oh, un agente de policía. Quería hacer el arresto ciudadano del director general, el señor Blankfein, y, bueno, ya que está aquí, podría ayudarme. Bien, vamos fuera. ¿170.000 millones de dólares de nuestro dinero de contribuyentes? No puede entrar aquí, señor. Lo sé, pero vengo a hacer un arresto. No, en el edificio no. Yo, pero vengo a hacer un arresto. Hágalo fuera, señor. No puedo hacerlo fuera, ellos están arriba. Yo haré el arresto, señor. ¿Qué? ¿Usted puede arrestar a alguien? Si usted puede, yo también puedo. Salgan del edificio. ¿Quién más quiere que salga del edificio? Su cámara y su equipo. Ah, es que no hablan inglés. ¿Dónde? Esos tipos han infringido muchas leyes, ¿sabe? Eso es... es dinero, es robo, es fraude. Voy a devolvérselo al tesoro, en este furgón. Es seguro. Pueden creerme. Hay unos pequeños indicios de que lo inimaginable podría ocurrir, es decir, que la gente, en general, en los Estados Unidos, podría enfadarse con los ricos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La gente que se ha enriquecido en este país en las últimas décadas ni siquiera producía las cosas que gustaban a todo el mundo. Estuvieron jugando a juegos que acabaron haciendo daño a todos. ¿Cómo deletreáis codicia financiera? ¡A, I, G! Así que la economía se vio afectada por una especie de enfermedad. Era extraño ver a los estadounidenses volviéndose contra los ricos, teniendo en cuenta la zanahoria que siempre nos han puesto ante la nariz. Es decir, que algún día nosotros también podíamos ser uno de ellos, pero la gente empezaba a no creérselo. Y eso asustó a los ricos, porque allá a lo lejos oían venir algo y no era otro dry martini. Era el puñetero pueblo. Estamos preparados para llevar a este país en una dirección totalmente diferente. Eso es lo que está pasando en América ahora mismo. Lo que está ocurriendo es el cambio. ¡Uh, mierda! Esto no era lo que quería Wall Street. Y si ganara, ¿qué pasaría con su forma de vida? Así que hicieron lo que hacen siempre. Le ofrecieron tanto dinero como pudieron. Goldman Sachs se hizo su principal donante privado con casi un millón de dólares en donaciones. Pero aún así, no estaban seguros de lo que haría. ¿Qué pensaba él de ellos y de su estilo de vida? Mi opinión es que si la economía beneficia a los de abajo, beneficiará a todos. creo que cuando se distribuye bien la riqueza, todos se benefician. ¡El senador Obama quiere distribuir la riqueza! Joe, el fontanero, le dijo que ese plan olía a socialismo. Amo Estados Unidos y quiero asegurarme de que siga siendo una democracia y no una sociedad socialista. La verdad, creo que traerá el socialismo en cuanto tenga la menor ocasión. No me fío en absoluto de Obama. Me fui de Europa hace 40 años porque allí el socialismo había acabado con las oportunidades. Alguien tendrá que dar un pedazo de su pastel para que otros puedan tener más. Yo quiero todo mi pastel. Barack Obama es un socialista y punto. La campaña de temor no funcionaba. De hecho, cuanto más llamaban socialista a Obama, más subía en las encuestas. Y de tanto que utilizaron la palabra, hicieron que una nueva generación se interesara por saber qué era. Por ejemplo, pocos de ellos sabían que en el Senado de Estados Unidos ya había un socialista. Claro, que era del estado Guy, Vermont. Usted dice que es socialista. ¿Qué significa eso? Bueno, soy socialdemócrata. Eso significa que la función del gobierno es representar a la gente trabajadora y de ingresos medios en lugar de solo a los ricos y poderosos. Nos hemos vuelto muy religiosos en el sentido de venerar la avaricia. Siempre salen las revistas gente que ha ganado millones de dólares e ignoramos a los policías, bomberos, maestros o enfermeras que cada día hacen tanto por mejorar la vida de la gente. Debemos cambiar el sistema de valores. Eso no suena tan mal. Quiero decir, suena a América. Bueno, el día de las elecciones, la empresa de sondeos Rasmussen informó de que solo el 37% de los adultos jóvenes prefería el capitalismo al socialismo. Espero que la economía vaya bien porque he invertido en bolsa. Son las 11 en punto de la noche y prevemos que Barack Obama será elegido presidente de Estados Unidos. y prevemos que en el futuro. ¡Gracias! 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 Hace apenas dos años si alguien hubiera predicho este momento le habrían tomado por loco. Esto demuestra lo rápido que cambian las cosas. Fue en un instante el adiós a la antigua América. El país estalló de alegría con la victoria de Obama y de repente la gente se animó a hacer cosas que antes nunca habría hecho como el sheriff de Detroit que decidió que era hora de infringir la ley para ayudar a la gente. ¿A usted no le parece raro que hayan pedido que el gobierno lo rescatara? Creía que las empresas no hacían eso. 101 Radio. Yo pensaba que en el libre mercado o te hundías o nadabas. Vi como se hundían y lloraban como críos para que todos les ayudaran. Hoy detendré todas las ejecuciones de hipotecas en el condado de Wayne. En conciencia no puedo permitir que más familias pierdan sus hogares debido a un embargo. ¿Qué habrán pensado los bancos al ver que la ley que debía proteger sus intereses estaba siendo alterada? ¿Cree que el libre mercado ha fracasado en Detroit? Yo creo que el libre mercado ha fracasado en todo el país. Esto es de locos. Barrios totalmente destruidos porque han sido embargadas demasiadas casas y te preguntas ¿de verdad esto es América o es un país del tercer mundo? ¿Qué estamos haciendo? Hasta que las cosas se ponen tan mal que la gente solo puede rebelarse. Y eso se llama revolución. A veces las revoluciones empiezan en los lugares más insospechados. Ani, despierta. Viven dentro de un camión desde que un banco les embargó la casa que poseían desde hacía 22 años. La familia Trudy de Miami con la ayuda de sus vecinos decidió pasar a la acción. En nombre de esta familia y esta comunidad devolvemos esta casa a esta familia. Quitad ese letero, quitarlo. ¡Sí! Cuando yo diga comunidad vosotros decís poder, comunidad, el hombre del banco que los había desahuciado no tardó en regresar. ¿Ve esto? Proceda y haga una foto de esto. Esto es un allanamiento. Hemos procedido a un desahucio aquí y la gente ha vuelto a ocupar la propiedad. Sí, por favor, necesito que venga la policía. Cuando todas estas casas se quedan vacías las demás casas se deprecian. Claro. Así que si deja que estas personas sigan en la casa las ayudará no solo a ellas sino también a las otras que... La cuestión es que si el banco permite que la gente vuelva a entrar el banco pierde la oportunidad de vender la casa a otro. ¿Vale? Los bancos están vendiendo muchas casas. Si el banco permitiera que todos volvieran a sus casas la gente tendría un lugar donde vivir. Era tan poco frecuente que la gente se resistiera que nueve coches patrulla respondieron a la llamada. Teniendo en cuenta el barrio la celeridad fue impresionante. Usted no está al mando. Yo no digo que esté al mando. Yo solo digo que no se puede quedar sin vigilancia. No conteste a sus trayuntas. Pero los Trodis se mantuvieron firmes. No tenemos otro lugar a donde ir. Exacto. Estamos obligados a vivir en un camión. Era nuestro plan B. No tenemos plan C. Esa es nuestra abuela y no está bien expulsarla después de 22 años y ahora la vais a echar. ¿Qué se siente al echar a la gente así todos los días? No es justo. Debería avergonzarse de hacer esto. ¿Dónde está el dinero que el gobierno federal puso en el banco? ¿Dónde está el dinero? Y ahora venís aquí. Los infractores sois vosotros porque esta casa es nuestra. Pronto tendréis que arrestar a bebés porque estáis echando a todo el mundo. como un árbol arraigados como un árbol estamos aquí manteniéndonos firmes en nuestro legítimo lugar. Bien hecho. Buen trabajo. Muy bien. No hay nada como el poder del pueblo porque el poder del pueblo jamás acabará. No hay nada como el poder del pueblo porque el poder del pueblo jamás acabará. No abandonen sus casas porque ¿saben una cosa? Esas empresas pueden afirmar que tienen las hipotecas pero si ustedes no tienen un abogado que pueda ver y tocar los documentos originales esas hipotecas no existen y se percatarán que en Wall Street no encontrarán esos papeles. Así que digo al pueblo estadounidense sean ocupas de sus propias casas. No se vayan en Ohio, en Michigan, en Indiana, en Illinois y en todos esos lugares donde tratan a nuestros ciudadanos como ganado. Este congreso está bloqueado. Caramba, no todos los días se ve a un miembro del congreso animando a la rebelión popular. Mientras tanto, en Chicago, los trabajadores de Puertas y Ventanas Republic tuvieron una idea genial. Reflexionaron y decidieron que era injusto que les despidieran sin preaviso, sin indemnización, sin vacaciones pagadas y que les retiraran la cobertura médica. Así que idearon un plan. Comunicar al Bank of America y a los propietarios de la empresa que las cosas habían cambiado en Estados Unidos, que no abandonarían el edificio hasta que se les pagara lo que les debían. Sí, fue una ocupación de la fábrica en toda regla. Entendemos que tal vez se hicieran unos acuerdos comerciales desfavorables, pero, ¿sabe qué? Nosotros no nos dedicamos a hacer acuerdos comerciales, hacemos puertas y ventanas. ¿Por qué tienen que castigarnos? Los líderes sindicales y los trabajadores se prepararon para el más que previsible asalto policial. Estoy dispuesto a arriesgarme. ¿Y está dispuesto a que le detengan? Sí, estoy dispuesto a que me detengan si hace falta. Estamos aquí desde ayer y no vamos a movernos de aquí. Nos hemos comprometido a esto. Los medios no tardaron mucho en aparecer y como todo el país estaba en contra del plan de rescate, ni siquiera las cadenas y sus informativos se compadecían ya de los bancos. En Chicago, un grupo de trabajadores ha visto como todos los contribuyentes rescatábamos a la industria financiera. Ahora, esos trabajadores despedidos exigen al Banco de América que dedique algo del dinero de esos fondos para rescatarles a ellos. Pone Banco Ladrones de América. Miren, si nosotros, los contribuyentes, vamos a proporcionar un rescate a compañías como el Bank of América, entonces lo menos que pueden hacer es destinar esos fondos para ayudar a los trabajadores estadounidenses. 25.000 millones de dólares para el Bank of América. No sé, ¿cómo puede dormir tranquila la gente que actúa así? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene rescatarlos si la gente no tiene trabajo? Y la ocupación continuó día tras día. La policía aún no había hecho acto de presencia. Pero sí lo hizo el hijo de un obrero metalúrgico. Y resultó que era el obispo de Chicago. Señoras y señores, soy el obispo James Wilkowski. sé que están pasando momentos muy difíciles. Están enseñando a nuestros jóvenes que está justificado desafiar lo que es injusto. yo crecí en el sureste de Chicago. y vi lo que sucedió cuando desaparecieron todas las acerías y comprobé el impacto que aquello tuvo sobre las familias. pero esta vez estamos con ustedes y no les abandonaremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Respecto a esa situación aquí en Chicago, con los trabajadores que están reclamando los subsidios y el dinero que se han ganado, pienso que tienen la razón. Lo que les está pasando es un reflejo de lo que le está ocurriendo a la economía. Dijo que lo que les está pasando es un reflejo de lo que le está ocurriendo. Y dijo, lo que les está pasando es un reflejo de lo que está ocurriendo con esta economía. He visto la conferencia de prensa de Obama esta mañana. Me levanté y me dije que lo mejor que podía hacer era venir a ayudar a esta gente y he traído algo de comida. He traído unos sándwiches. Genial, gracias. De hecho, muchos habitantes de Chicago acudieron a apoyar a los trabajadores. Los trabajadores se han convertido en un símbolo nacional para todos los empleados despedidos en todo el país. La ocupación ha traído la atención de políticos que creen que ejemplifica el desequilibrio entre Wall Street, que obtiene ayuda del gobierno, y la gente de la calle, que es la que paga el pato. Y la gente empezaba a preguntarse ¿era el comienzo de una rebelión de los trabajadores contra Wall Street? ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Rescatad a los trabajadores! ¡No a los bancos! Empezaron a llegar montones de envíos con ayuda económica y alimentos. La verdad es que mucho más de lo que habíamos imaginado al principio. Así que estamos un poco como en un sueño. Incluso hemos hablado de la posibilidad de gestionar la fábrica como una cooperativa. No tenemos dinero, no somos capitalistas. Hacemos todos esos proyectos y los trabajadores lo están pensando. Y es un asunto difícil porque, ya sabe, toda la vida nos han dicho que las cosas son como otros te dicen que son. Y el hecho de pensar no, yo puedo hacer que cambien. Es muy fuerte. A nosotros nos vendieron y a vosotros nos rescatan. Salís en todos los informativos nacionales. Están pendientes porque sois un modelo para mucha gente. Y yo también me siento muy orgullosa de estar con vosotros. Tras seis días de ocupación, el Bank of America decidió que ya era suficiente. Es mejor pagar a estos trabajadores ahora y atajar cuanto antes su pequeña revolución. Así que el banco y la empresa aceptaron todas las reclamaciones de los trabajadores. ¡Sí, lo concedimos! ¡Sí, lo conseguimos! La compensación a cada trabajador será muy cercana a los 6.000 dólares. Pero esto representa algo más que dinero. Representa lo que los trabajadores pueden conseguir cuando se organizan para reclamar justicia. Hay que luchar, 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 incluso para conseguir lo más básico, lo que debería darse por hecho. Y es que todo eso es vuestro por ley. Tenemos que luchar duro por lo más básico en la vida. Es una lucha que conocíamos muy bien en Flynn, Michigan. Porque aquí fue donde mi tío y sus compañeros de trabajo triunfaron por primera vez sobre los intereses empresariales que dominaban sus vidas. Fue el día 30 de diciembre del año 1936. Cientos de hombres y mujeres ocuparon las fábricas de General Motors en Flynn durante 44 días. Fue el primer sindicato que venció a una empresa industrial y con el tiempo aquel acto dio como resultado la creación de una clase media. Pero en aquella época ante la ocupación de fábricas en Flynn la policía y los matones de la empresa no iban a quedarse de brazos cruzados. Tras un sangriento enfrentamiento una tarde el gobernador de Michigan con el apoyo del presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt envió a la Guardia Nacional. Pero los soldados no usaron las armas contra los trabajadores las apuntaron contra la policía y los matones a sueldo advirtiéndoles de que dejaran en paz a los trabajadores porque el señor Roosevelt creía en el derecho de los trabajadores a pedir la reparación de agravios. Siete años después el presidente Roosevelt estaba demasiado enfermo para subir al Capitolio a pronunciar su discurso anual sobre el Estado de la Unión. Señoras y señores el presidente de los Estados Unidos de América Siempre ha sido mi costumbre pronunciar estos mensajes anuales en persona. Así que lo hizo por radio desde la Casa Blanca. Al acabar pidió que las cámaras de los informativos entraran en su despacho porque quería que el pueblo estadounidense contemplara una parte concreta de su discurso. Entonces el presidente de los Estados Unidos dio un paso radical al proponer añadir una segunda declaración de derechos a la Constitución. Actualmente ciertas verdades económicas se aceptan como evidentes por sí mismas. Una segunda declaración de derechos bajo la cual se establezca para todos los ciudadanos una nueva base de seguridad y prosperidad sin distinción de posición social, raza o crema. Entre esos derechos están el acceso a un trabajo útil y remunerado, el derecho a unos ingresos suficientes para proveer de una adecuada alimentación, vestuario y esparcimiento, el derecho de todo agricultor a cultivar y vender sus productos con un beneficio que le permita a él y su familia una vida digna, el derecho de todos los empresarios grandes y pequeños a ejercer sus actividades en un clima de libertad, libres de la competencia desleal y de la dominación ejercida por monopolios nacionales o extranjeros, el derecho de cada familia a un hogar decente, el derecho a una cobertura médica adecuada y la posibilidad de tener buena salud y gozar de ella, el derecho a una adecuada protección ante los temores económicos vinculados con la vejez, la enfermedad, los accidentes o el desempleo, el derecho a una buena educación. Todos estos derechos representan seguridad y cuando hayamos ganado esta guerra tendremos que estar preparados para avanzar en la implementación de estos derechos hacia nuevas metas de felicidad y bienestar. Porque si no hay seguridad aquí en nuestro país no podrá haber una paz duradera en el mundo. Roosevelt murió al cabo de algo más de un año. No viviría para ver el final de la guerra ni tampoco se promulgaría su nueva declaración de derechos. Si hubiera vivido y lo hubiera logrado todos los estadounidenses sin distinción de raza habrían tenido derecho a un trabajo decente un salario razonable un sistema de salud universal una buena educación una casa que pudieran pagar vacaciones pagadas y a una pensión adecuada. Nada de esto llegó a ver la luz. A ningún estadounidense se le garantizó ninguno de estos derechos. Pero los europeos y los japoneses sí que los consiguieron. ¿Cómo pudo pasar? Tras la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Roosevelt fue a ayudar a reconstruir a Europa. durante esa época se redactaron nuevas constituciones para las naciones derrotadas Alemania Italia y Japón. La Constitución italiana garantizó a las mujeres la igualdad de derechos y eso era en 1947. La Constitución alemana decía que el Estado tenía derecho a apoderarse de propiedades y medios de producción por el bien común. y esto es lo que redactamos para los japoneses. Todos los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos y se garantiza la libertad de enseñanza. Durante los 65 años siguientes no nos convertimos en el país que Roosevelt deseaba. En cambio nos convertimos en esto. Recuerdo que pensé durante las inundaciones del Katrina ¿por qué son siempre los pobres los que sufren la desgracia? ¿Por qué no es Bernie Madoff el que pide ayuda subido en un tejado? ¿O el presidente del Citibank? ¿O los tíos de los fondos de alto riesgo de Goldman Sachs? ¿O el presidente de AIG? Nunca son esos tipos los que pagan, ¿no? Siempre pagan los que nunca comen ni un trozo del pastel porque los otros se lo han quedado todo y les han dejado sin nada. Les han dejado morir. Me niego a vivir en un país así y no pienso irme. Vivimos en el país más rico del mundo. Todos merecemos un trabajo decente, asistencia médica, una buena educación, una vivienda digna. Nos merecemos que el sueño de Roosevelt se haga realidad. Y es un crimen que no sea así. Y jamás lo será mientras tengamos un sistema que enriquece a unos pocos a costa de muchos. El capitalismo es un mal y el mal no se puede regular. Hay que erradicarlo y reemplazarlo por algo que sea bueno para todos. Y ese algo se llama democracia. En este edificio se han cometido delitos. Vengo a hacer un arresto ciudadano. Por favor, bajen y apártense del edificio. No tengan miedo. La prisión federal es un lugar muy agradable. ¿Saben? La verdad es que ya no puedo seguir con esto. A menos que ustedes, los que están viendo esto en el cine, quieran unirse a mí. Espero que lo hagan. Y por favor, dense prisa. Arise, ye workers from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred, greed, and fear. Ha ha! Away with all your superstitions. Serve our masses. Arise, arise. We'll change henceforth the old tradition and spurn the dust to win the prize. So, comrades, come on and rally. Then the last fight let us face the international unites the whole darn human race. So, comrades, come on, let's go rally. And the last fight let us face the international unites. The whole darn human race. No more deluded by reaction. Our tyrants only will make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each at the foes must do their duty. and we'll strike while the iron is hot. So, comrades, come on, let's go rally. And the last fight let us face the international unites the whole beautiful human race. So, comrades, come on, let's go rally. And the last fight let us face the international unites the whole darn human race. peace. Jesus Christ was a man that traveled through the land a carpenter true and brave. And he said to the rich give your goods to the poor and they laid Jesus Christ in the grave. He went to the sick and he went to the poor and he went to the hungry and the lame. And he said that the meek would inherit the whole world and they laid Jesus Christ in the grave. One day Jesus stopped at a rich man's door What must I do to be saved? Take all you own and give it to the poor and they laid Jesus Christ in the grave. When the love of the poor shall one day turn to hate When the patience of the workers give away Would be better for the rich if they'd never been born So they laid Jesus Christ in the grave When Jesus came to town All the working folks around Believed what he did say But bankers and preachers nailed him to the cross And they laid Jesus Christ in the grave Well the people held their breath When they heard about his death And everybody wondered why Was the landlord and soldiers Lawmen buried hired That nailed Jesus Christ in the sky We would lay Jesus Christ in the grave Lord Lord We would lay Jesus Christ in the grave If Jesus priest today Like a priest in Galilee He would lay Jesus Christ in his grave Amen Amen